La Xiaomi Pad 6 es una tablet increíble, la pantalla bestial, mucha potencia, buena batería y altavoces espectaculares. Pero te digo, con eso no es nada, hasta que le activas el modo PC, solo con eso se convierte en una auténtica bestia. Y en este vídeo te lo voy a enseñar, así que si te interesa, quédate, porque empezamos. Voy a empezar con las buenas noticias, y es que para utilizar el modo PC de la Xiaomi Pad 6 hace falta solamente una aplicación, y es completamente gratis. Eso sí, decir que antes existía este de aquí, que es PC Launcher, que la hizo la propia Xiaomi para sus tablets. El tema es que la Xiaomi Pad 6 no funciona, en la Pad 5 sí, y era increíble. Pero bueno, no pasa nada, porque tenemos otra solución que quizás sea incluso mejor y más fiable. Te hablo de la aplicación Computer Launcher. Y bueno, ya está, haces clic, y la Xiaomi Pad 6 se convierte en esto. En una tablet, sí, como siempre, la tenemos igual, pero con apariencia, ahora sí, de un ordenador. Con sus ventanas, diferentes aplicaciones, y lo que te puedes esperar en un producto que intenta parecerse a un ordenador. Y ahora te lo voy a enseñar. Y es que, sí, aunque esta aplicación es completamente gratuita, es decir, que está en Google Play también, es cierto que con ciertos añadidos la experiencia puede mejorar, y mucho, y de verdad convertirse en un ordenador real o prácticamente real. Digo esto porque, posiblemente, utilizar esta aplicación con la funda con teclado de la Xiaomi Pad 6 oficial sería increíble la experiencia y un aspecto ya de ordenador de verdad. Pero es cierto que es bastante cara, y yo he hecho algo diferente. Lo primero, para hacerlo más cómodo, es ponerle un soporte. Puede ser cualquiera. Yo puse este, porque aunque es de teléfono, lo bueno es que perfectamente se puede utilizar con una tablet. Y me queda un poquito así, extraño, se puede sacar por aquí un poco, y también por aquí. Entonces, ahora es mucho más estable, y puedo colocarla de manera perfecta. Y lo segundo, por supuesto, un ordenador no es un ordenador sin esto. Un ratón y un teclado. Comentar que, sumando los dos, creo que todo esto cuesta unos 20-30 euros. Así que es mucho más económico, y además, es sin cables. Así que perfecto, lo voy a encender. Y con esto, ahora sí, sí que empieza a padecerse un ordenador con bastante más detalle y calidad. Así que, ya lo veis, tenemos el ratón y también tenemos el teclado, que por cierto, es compatible con diferentes funciones, como subir o bajar el volumen desde el teclado. Así que sí, ya lo veis. A partir de ahora, sería utilizarlo y poco más. Haciendo un repaso rápido y sencillo de cómo es esta aplicación, pues comentar que, por ejemplo, aquí tenemos, lo de siempre, un escritorio, lo que era de esperar. Pero después, si bajamos a la izquierda, este pequeño recuadro aquí, lo que hace es mostrarnos las aplicaciones que tenemos instaladas en la tablet. Es como el cajón de aplicaciones, pero ahora con un modo, pues, más cercano a un ordenador. Y bueno, haciendo esto, por ejemplo, ya estamos directamente en Google. Abrimos una pestaña, por ejemplo, YouTube. Y listo, estamos dentro para utilizarlo como un ordenador. Eso es cierto. El tema es que verás una cosa muy importante. Y es que si yo ahora me salgo, vas a ver que vuelvo al modo normal. ¿Por qué? Bueno, pues, para cambiar esto, es porque hay que activar que este sea el launcher por defecto. Vamos a ajustes. Simplemente bajamos un poco hasta donde pone pantea de inicio. Le damos aquí. Launcher por defecto. Está de sistema. Ponemos computer launcher. Se van a dar los botones porque no es compatriot con la barra. Y ahora sí, salimos. Y estamos en el modo PC siempre. Entremos o salgamos en las aplicaciones. Vais a ver que ahora... Estamos dentro. Comentar ya por último que tenemos más opciones. Por ejemplo, buscar las aplicaciones directamente desde aquí arriba. Escribiendo, por ejemplo, vamos a buscar Gmail. Y aquí lo tenemos y podemos abrirlo. Y quizás más importante, dejando pulsado, podemos crear un shortcut para ahora tener Gmail aquí directamente en la pantalla. Pero, bueno, comentar que es cierto que a mí no me acaba de gustar del todo meterme a estas aplicaciones. Así que es una solución que tendré un poco más adelante cuando terminemos. Seguimos por aquí. ¿Qué tenemos? Pues aquí nuestro perfil. Aquí para crear alguna otra aplicación y poder unirlo creando un grupo. Tenemos también una nueva página para ver los documentos. Ahí está. Son pequeños inicios rápidos con diferentes aplicaciones. Los ajustes, los contactos y poder apagar directamente desde aquí. Que lo que hace sería, una vez activado, poder, por ejemplo, bloquearlo desde ahí sin tocar ningún botón. Seguiendo por aquí tenemos en el ciclo, que recuerda bastante a Cortana, un botón que al hacer clic no le daré porque se darán todos mis contactos con números de teléfono. Y yo prefiero no liguear ninguna información. Aquí tenemos una carpeta por defecto, que son las recientes. Y aquí pues nada deje buscarla, simplemente volver aquí atrás y ya está. Y después diferentes, digamos, inicios rápidos de aplicaciones recientes también, ahora un poco más grande. Y aquí pues otra vez todas las aplicaciones, el dock con todo lo que hay. Diferentes formas. Una vez hecho esto, lo que falta es sencillo. Simplemente aquí a la derecha encontramos una flecha con pequeños accesos. Por ejemplo, datos móviles que no tenemos, pues la versión no es 4G, no tenemos datos móviles. Así que volvemos atrás. Tenemos también por aquí el Wi-Fi para conectarnos, Bluetooth, el sonido y la batería restante. Y también te muestra si está cargando o no. En este caso pues estamos con la batería. Y después poco más, un pequeño adelanto con la fecha del día. Y aquí tenemos también el calendario para poder también añadir eventos al mismo calendario. Y por aquí cuando nos llegan las diferentes notificaciones y más ajustes rápidos. Así que es lo que tenemos. Con esto visto sabes ya cómo utilizar y qué puedes hacer con el modo PC simplemente al tener esta interfaz, este programa. Pero a partir de aquí se multiplican las posibilidades. Ya que por ejemplo, como dije antes, sí tenemos Gmail, pero a mí no me acaba de gustar. Y al final, tú en un ordenador normal y corriente no te pones a utilizarlo con aplicaciones. Yo lo que hago por ejemplo en mi correo es irme a Chrome y escribir Gmail, por ejemplo, por aquí. Y ahora sí, estoy en mi correo, va cargando, con mi interfaz y con todo. Lo cual para mí sí que se hace mucho más cómodo y puedo hacer cualquier cosa y escribir perfectamente. Así que esto me gusta mucho más que estar utilizando Gmail porque, la verdad, esta interfaz, a mí, para escribir con tela de buen ratón, no me gusta tanto. Prefiero contar con la interfaz de ese escritorio. Y así con cualquier cosa, YouTube también me gusta mucho el modo escritorio. Pero por supuesto, para ver por ejemplo cualquier noticia o mirar a lo que tienes del banco o cualquier tipo de contenido, lo puedo hacer en un modo que no es que me recuerde, es que es idéntico al que tenemos en un ordenador. Y esto solamente puede mejorar ya que si, por ejemplo, añadimos otro extra, vas a verlo, es esto de aquí. Me refiero a un hub USB. Lo conectamos al único puerto que tenemos en nuestra tablet y nos da diferentes USBs. Tanto normales, USB tipo A, como USB tipo C con microSDs, etc. Y con esto, sí, lo conectamos. Vamos a ver cómo rápidamente, haciendo esto, podemos acceder directamente a la información que tendríamos, por ejemplo, en un p-drive. Lo abro por aquí, lo conecto y en unos instantes ya parecerá que ha recibido una unidad de memoria. Aquí la tenemos y la podemos explorar. ¿Veis? Si por ejemplo tengo aquí diferentes contenidos y salamos de vídeo, pues bueno, así es más o menos. Uno de ellos era este vídeo que se reprodució solo y podemos ver más o menos todo lo que tendríamos dentro de nuestro pendrive. Y ya veis que carga bastante rápido. Así que incluso, yo equivocándome, podríamos estar viendo fotografías, vídeos, documentos y después, por ejemplo, pasarte cualquier tipo de archivo, un Word, un trabajo para el trabajo, la universidad o el colegio. Y después, con la aplicación de documentos, abrirlos y empezar perfectamente a trabajar en él. Lo cual, como digo, es simplemente un cambio de interfaz, pero le permite ahora con un teclado, con un ratón y un hub USB, conseguir convertir tu tablet de una simple herramienta de diversión, de ver contenido multimedia, de lo que tú querías. Pero ahora, en un equipo de trabajo. Y le da una oportunidad mucho más grande de convertirse en herramienta, como digo, de diversión o de trabajo. Te lo llevas a la casa y después, cuando tienes el trabajo, de clase o lo que tú quieras, le quitas el teclado, lo que quieras. Y te lo llevas a la cama y te ves una serie o un vídeo, lo que quieras. Pero, esto hay que reconocerlo. Tampoco es gran cosa. No hay tanta diferencia porque la Xiaomi Pad 5 ya lo hacían y es más barata. Esta Pad 6 yo por esto no la compraría, excepto porque hay un cambio que la Pad 6 sí que tiene, la Pad 5 no. Y cambia completamente el juego. Y se encuentra también en este USB y también con la ayuda de este hub. Básicamente, con esto lo podemos convertir en un ordenador prácticamente real. Déjame que te lo muestre. Ahora, me gustaría enseñarte algo. Esto de aquí es el ordenador con el que suelo trabajar en mi día a día. Me siento en mi silla, me pongo aquí, con mi teclado, mi ratón y mi ordenador y busco mi información para el día a día. Me paro los vídeos, los subo, me meto a ver noticias, consulto el correo, etc. Y sí, como podrás imaginar, este ordenador estaba apagado. Esto no está encendido. Resulta que todo lo que está pasando ahora en esta pantalla, con este ratón y con este teclado, os lo muestro por aquí. Hola. Esto no funciona en este ordenador. Está aquí, en nuestra tablet, en nuestra Xiaomi. Está aquí, en nuestra tablet, en la Xiaomi Pad 6. Gracias a, como os dije antes, este hub USB. Con esto puesto ahora, hemos conectado un HDMI y la fotografía, la imagen, el vídeo, acaba apareciendo en esta pantalla. Y ahora sí que sí, nadie puede negarlo. Con esto, si salimos, ahora sí parece una hora de trabajo. Ahora sí es una herramienta. Y con esto, creedme, puedes conectarlo y cuando estabas en el trabajo, haciendo tu contenido, creando cualquier tipo de documento, de trabajo, de proyecto, lo que sea. Y después llegas a casa, lo puedes continuar conectando solamente un cable. Puedes tener esto puesto en el día a día, que simplemente cuando llegas a casa, te vienes aquí, ¿vale? Vienes aquí, está todo apagado, todo bien. Y de repente, lo conectas. Una vez conectado, en cuestión de segundos, otra vez aparece en nuestra pantalla. Ahora, sí que sí, estás listo para trabajar, informarte o consultar lo que tú busques. Y ya te comento, se puede hacer de todo, trabajar como quieras, de forma mucho más cómoda, mucho más limpia y con solamente un aparato, una tablet y periféricos. Se acabó. Esto multiplica lo que la tablet puede hacer. Y de hecho, puede mejorar. Porque está claro, en la vida no tú llevas a trabajar y ya está. También nos podemos divertir. Y si conectas un control de videojuegos, como este que tengo por aquí, es 100% compatible. Y empezamos a jugar. Imagínate todo lo que se puede hacer con esto. Máquina para videojuegos. Tablet para poder ver cualquier tipo de película, cualquier tipo de serie, vídeos. Verlo en la plena de tu mano, en una pantalla bien grande. También para trabajar. Todo en un solo aparato. Tiene sus limitaciones, como todo en la vida. Si hay productos específicos, pues para trabajar, lo van a hacer mejor que esto. Una consola para jugar, lo va a hacer mejor que esto. Un ordenador, cierto. Pero esto es una tablet. Puede hacerlo todo. Solamente por contar con el modo PC y con la salida de video. Para mí, la Pad 6 ya es más que una simple tablet. Es una pedazo de herramienta de trabajo con un montón de posibilidades. Así que esto, y por el precio que tiene, para mí, lo convierte en algo completamente insuperable. Al final, simplemente era eso. La Pad 6 ya era una tablet increíble. Un equipo de calidad con muchas posibilidades. Pero ahora, con la salida de video y el modo PC, se convierte en otro nivel. Un dispositivo que ahora está mucho más alto. Y bueno, te voy a hacer ejemplos para trabajar, para jugar, pero también para ver series en Netflix, lo que sea. Y conectarlo, no a una pantalla. Imagínatelo a un proyector, o vas al trabajo o a clase. Muestras un proyecto y lo conectas al proyector. Todo eso en un solo aparato. En serio. Con esto, ha subido el nivel. Y ahora, sí que es de lo más recomendable. O al menos ya lo sabes. Eso ha sido solamente mi opinión. Es más, te dejaré por aquí arriba un video que le hice a la Pad 6, mucho más completo, con todo lo que se puede hacer. Modo PC y muchas más cosas. Si esta tablet te gusta, yo iría a verlo. Pero bueno, te pregunto ahora. Después de ver todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Te la comprarías? Sea como sea, coméntame que te quiero leer. Y por llegar hasta aquí, quiero darte las gracias. Y para ello, voy a hacerte dos regalos. El primero lo he elegido yo para ti. Creo que te puede gustar. Y te lo dejo por aquí, arriba. Pero mi segundo regalo, lo ha elegido el algoritmo todopoderoso de YouTube para ti. Ve a verlo, puede que te guste. Si lo hace, te pido que te suscribas por aquí, arriba. Y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídate. Adiós.